hola espero te encuentras excelente mi nombre es el servo youchoa no puedo enseñarte mucho ahorita porque ya es bien tardísimo y lo que quiero enseñarte es bien rapidito ok te quería mostrar cómo vienen las barras de sensi vienen en estos tamaños ok mira más o menos compáralo con mi mano es el tamaño de una barra sensi ok y ahora mira los del ladito yo les cuando les comparto la información les digo son como unos cubitos de hielo ok mira de lado entonces tiene tres grandes abajo 13 en medio y dos arriba que son un total de 8 ok ahora tus barras sensi vienen bien rotuladas y además cuando las abres bien selladas ok habría que quitar este sello para poder percibir el aroma correctamente ok entonces te voy a compartir aquí ya tengo una abierta que de hecho ya tengo un cubo gastado y cuando les comparto sobre las barras sensi les digo tiene 24 usos y después si son 8 cubitos como porque personalmente a mí no me gusta que se me queme la cera que ponerla varios días no siento que que es más saludable estarla cambiando constantemente pero de cualquier manera mi barra que cuesta 95 pesos en este momento en méxico te puede durar casi un mes si no los prendes el día domingo por ejemplo o un día de la semana ya te duró todo el mes 24 usos ok entonces como como le hago para dividirlos puedes utilizar el método que quieras puedes utilizar un cuchillito incluso con tus dedos porque es muy tiene una textura que eso simplemente rompible pero voy a utilizar un kleenex o un papel cualquiera y voy a utilizar esta herramienta que es comprada donde compras todos los utensilios para cocina sirve para hacerle como formas onduladas a las verduras ok entonces lo que yo hago porque yo aquí aquí en mi casa tengo 33 este fundidores es vierte todo todo el cubo de esta manera seleccionó cuál es el pedazo que quiero por ejemplo si dijera sabes que voy a tomar este pedazo sí o bien no necesito mis dedos lo hago con la misma espátula pero lo que hago es hacer lo siguiente hago un corte sí e incluso cuando le regalo a mis amistades para que prueben la la esencia este siempre utilizo este método ok entonces imagínate le devuelvo el cachito que le había utilizado ok y ésta la parto en tres pedacitos ok y entonces mira qué chula queda la muestra y además te sirve perfectamente bien para 24 horas de uso o no no es 24 los dos más bien para un día de uso que serían como de 8 a 10 horas ok esto lo platico con en base a mi experiencia ok entonces espero que esto te sea útil para que comprendas mejor que son las barras de sensei cuál es su presentación y cómo puedes maximizar su uso muchísimas gracias bye bye